Para ti, mi amor, escribo este poema porque sé que tienes tanto y no te sé, sé que yo he soñado Para ti, mi amor, él sabe ser un hígado de las ciudades No sabes y no te he buscado vendir Para mi corazón eres muy grande cuando te vas a decir Recuerdo de las flores primaveras Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti No sabes y no te he buscado vendir Para ti, mi amor, él sabe ser un hígado de las ciudades No sabes y no te he buscado vendir No sabes y no te he buscado vendir Para ti, mi mujer, eres servida de consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuando te has hecho feliz Porque hoy quiero la realidad Y si quieres, tú bien puedes reprocharme Perdóname, no quería equivocarte Perdóname, no quería equivocarte